Hola, soy el reportero del desierto. Me encuentro aquí en Houston, en no sé exactamente dónde, parece que en el 45 North con... West Road. West Road, parece que sí. Bueno, aquí estoy en la casa de una hermana mía y pues uno de los seguidores de allá del sur de Nuevo León está presente aquí con nosotros. Aquí lo tienen. Su nombre, por favor. Francisco Valday Castro, alias El Frankie Castro. Órale, ¿y de qué parte es? Yo soy del Pocito, Pocito Nuevo León. Pocito Nuevo León. El hijo de Manuel Alday. El hijo de Manuel Alday, dé la cara para que mandemos saludos allá para don Manuel. A ver, mándale saludos así, así, dé la cara así. Papá, si me está mirando, aquí estoy, con el buen amigo Servando Leija. Claro que lo va a mirar. Oiga, yo siempre digo, ya somos internacionales. Y si no lo éramos, pues ya somos. Pero desde el momento en que subo a YouTube y subo a Facebook y que me ven en... Pues ya siendo en dos países, ya somos internacionales. Sí, no, no. Internacionales. Te digo, este, muy bonito tu reportaje. Muchas gracias por traerlos a... Cuando nos subieran videos en nuestros paisajes, que hay mucha gente que no vamos por allá, que no podemos ir. A través de estos videos los miramos y es un orgullo que... De verdad, de verdad, te lo agradezco bastante, bastante, bastante. Fíjese que sí hay gente que me ha dicho por el Face o por YouTube que qué bonitos y que... Bueno, en realidad, en realidad no están bonitos. Ni tienen profundidad en investigación. En realidad no son reportajes, son videos. Yo les llamo videos. Pero que esos videos, en cierta forma, llevan lo suyo. Exacto. Llevan un sello especial. Es llevar, yo les digo así, los aterraderos, los pedregales. Llevar sus estanques con agua verde. Las escuelas, los techos. Y este es el techo. No sé quién lo hizo. El gobierno del estado. Los tinacos. Las cooperativas. Acá siempre llevan las cooperativas y con la gente. Yo siempre les pregunto. ¿Quieres salir? ¿No quieres salir? ¿Me dan las palabras? ¿Si no? ¿Si no? Pues no. Yo soy bonito todo eso. Entonces, pues aquí estamos. Gente del sur de Nuevo León. Por coincidencia o por azar del destino. O por lo que ustedes le quieran llamar. Aquí estamos. Francisco Alday. Castro. Castro. Francisco Castro. Está aquí en Houston. Está con el reportero del desierto. Vino a verme después de investigarnos. ¿Dónde vivíamos? ¿Dónde vives tú? ¿Qué tan mejor estás? Etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí estamos. Algunas palabras que tengan para los seguidores o para los que. Ya para despedirnos. No, pues que este. Pues que. ¿Qué les puedo decir? Diga lo que sea. Aquí se vale. Con equivocación. De todo. De todo no se vale. No se pongan nerviosos. No, no. Que pues que muchas gracias. Una vez más lo digo. Que muchas gracias al hombre. Al reportero del desierto. Al reportero del desierto. Por sus videos que está subiendo día a día. Día a día. Y que pues que sigan. Y que pues que. Luego de estos videos. Pues ahí miramos a nuestros papás. A nuestros familiares. Que tal vez tenemos mucho tiempo que no los miramos. Y pues hay que darle like. Aquí al señorón. Servándole. El reportero del desierto. El reportero del desierto. Y pues aquí estamos en vivo. Y a todo color como dice. Bueno. Pues muchas gracias señor. Que me sigue. Y ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Usted me va a estar viendo. Y monitoreando en el Facebook. Y en el YouTube. Como siempre. Ok. Y yo desde acá. Soy Servando Leija. Ah, desde acá. Desde donde, verdad. Y yo desde acá. Desde Houston, Texas. Soy Servando Leija. El reportero del desierto. Saludos. Yo también. Saludos. Subtítulos. Subtítulos.